La lengua de galletana es algo que no comprendo, va a seguir diciendo dónde se pasó. Su lengua no se resiste, por eso todo lo cuenta, por eso siempre está atenta, no se me enloquece. Hay que encarnar de los burros, no me enloquece, hay que encarnar de los burros, no me enloquece. Si vas un día por su casa, o si la plaza le encuentra, entonces te darás cuenta de todo lo que le pasa. Hay que encarnar de los burros, no me enloquece, hay que encarnar de los burros, no me enloquece, hay que encarnar de los burros.